La Palabra del Señor Llamado Encuentro Donde estaban el candelabro, la mesa y los panes ácimos Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado Santísimo Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos Su templo es más grande y más perfecto No hecho por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado No usa sangre de machos, cabríos ni de becerros Sino la suya propia Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre Consiguiendo la liberación eterna Y así sigue la Palabra del Señor Que nos presenta entonces la sustitución Del nuevo sacrificio, queridos amigos, queridos hermanos Jesucristo es entonces, es el nuevo sacrificio que nosotros ofrecemos Es la víctima, es la oblación, es una entrega total A la mañana, mañana, este es el amor máximo de Dios Pero nosotros tenemos que entender, porque Entendiendo que alguien dona su vida Se entrega totalmente por los demás Ciertamente que nosotros podemos entender más también Nuestro compromiso como cristianos Es decir, el hecho de donarnos también a los demás La pregunta es la y fácil página, la yaya, esa Pero al mismo tiempo, para nosotros, los ejemplos son muy importantes Algunas veces yo veo en algunas películas Esas que son unas películas, verdad Donde esa persona que le cuida al otro Llega a morir, por ejemplo Se lanza, le pone el cuerpo Es disparado, lo matan a él Le salva a la otra persona Es interesante Bueno, aquí hay alguien más, verdad Que no es simplemente una película Sino que aquí es verdaderamente nuestro Salvador, Jesucristo El que pone su cuerpo, pone su vida, pone todo No simplemente por salvarnos de algún disparo De algún dardo que nos mata físicamente Sino que aquí es verdaderamente Jesucristo Que se entrega totalmente por nuestra liberación Por nuestra ansia verdaderamente De buscar también la felicidad Y él se ha entregado en la cruz Es su sangre entonces la que nos renueva Es su amor, su entrega total en la cruz La que a nosotros también nos convierte Y nos hace diferentes Y damos esta gracia Entender, mirar y ver Y sentir sobre todo Este gran amor de Dios hacia nosotros Y que la bendición del Señor Descienda hoy sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén